Estamos hablando de la presbítero Medina, de la Méndez Arcos, de la Luis Uría de la Oliva, es decir, unas zonas, las calles próximas a la primera fase y esperemos que durante su utilización, su uso, puedan tener el mismo grado de rendimiento y satisfacción de la población. Ahora el municipio de La Paz podrá cobrar de 400 parqueos para movilidades y de 90 para motocicletas. Son aproximadamente 225 espacios de estacionamiento para vehículos y son aproximadamente 35 espacios de estacionamiento para motocicletas. Haciendo un total de la fase 1 y la fase 2, tenemos aproximadamente 400 espacios para vehículos y alrededor de 90 espacios para motocicletas. El monto estimado que recaudó de la primera fase fue de 25 mil bolivianos por semana. Aproximadamente 25 mil bolivianos semanales y varios medios nos han preguntado cuál es el destino de estos recursos. Es importante recordarles de que los recursos que recaude el gobierno municipal de La Paz van a una sola cuenta, que se llama cuenta única municipal y sus destinos están priorizados de acuerdo al plan de gobierno de nuestro alcalde. Al próximo año el parqueo facturado del municipio se ampliarán en la zona sur y central.